El clavadista mexicano Romel Pacheco terminó con la fiesta colombiana al conquistar el trampolín de 3M masculino en los Juegos Centroamericanos 2018 y colgarse la medalla de oro, al finalizar con una puntuación de 473.30 unidades. Los colombianos Sebastián Morales y Alejandro Arias se quedaron con las medallas de plata y bronce respectivamente, lejos de los números del de Mérida, Yucatán. El otro clavadista azteca, Jairo Campo no logró colarse al podio y quedó en la cuarta posición con una puntuación de 379.35 en el trampolín de Barranquilla, Colombia. Más noticias en MSN llegar a Tokio 2020 el reto de Paola Espinosa, Fuente, Mediotiempo, Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Mediotiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Mediotiempo Un cancelar 0-0-1-4 Configuración desactivado HDHQS de lo llegar a Tokio 2020 El reto de Paola Espinosa Llegar a Tokio 2020 El reto de Paola Espinosa Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado El descenso Mediotiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Mediotiempo 1-13 De Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Mediotiempo 1-38 Arribas Dejó ser conflictivo Pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y lo vaciona Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente